Las gafas, pero yo fui ayer. Voy con un par de carlón, pero fui ayer. Y me compraba esto, mira. Yo me he perdido. ¡Es cabrón! ¡Es cabrón! ¿Por qué? ¡Es cabrón! ¡Es cabrón! ¡Preparado para la misión! ¡Señor! ¡Sí, cojo! ¡Preparado para la misión, señor! Mira, con 46 años que tiene un montón de personas en los huevos. ¡Señor, manquita! ¡Señor, manquita! ¡Qué espaguita! ¡Estamos perdidos! ¡Muy ayer me ha ganado! 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 ¡En un vuelo por un dormitorio! ¡En un vuelo por un dormitorio! En un vuelo por un dormitorio La gorda copió un potaje Luego me metí en los garzuncillos Me miró jordando un piso extraño Y cuando le di un picotazo Se puso de gran tamaño Desde aquella noche cambió la vida de esa pareja Desde aquella noche la gorda siempre cuando se apuesta Coge su linterna, coge su linterna Me hace senca por la ventana y me dice Entra, mosquito, entra Vamos a correr, caro de la ruta 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 ¡Al ataque! ¡Hija! ¡A un metro de pichar!